Música Hola que tal amigos de Youtube Espero lo estén pasando de lo mejor El día de hoy estaré compartiendo con ustedes El solo de la canción Anoche llegaste tarde de Roberto Orellana Entonces Este Este solo Lo estamos haciendo en la tercera cuerda En el traste 10 Tercer cuerda, traste 10 Entonces del 10 Del traste 10 vamos a deslizar hasta el traste 14 Vamos a hacer esto Un slide del traste 10 al 14 En la tercera cuerda Y aquí vamos a A tocar la primer cuerda Vamos a tocar en el Traste 15 Y vamos a hacer un slide del 15 al 17 Entonces tenemos esto Vamos a deslizar del 15 al 17 Y vamos hacia atrás 15 Entonces tenemos esto Aquí vamos a tocar en el traste 13 Primer cuerda Aquí vamos a pasar Estamos en el traste 13 Aquí vamos a pasar Siempre al 15 Entonces uniendo las partes Tenemos esto Y aquí nos vamos al Traste 17 Primer cuerda Aquí subimos a la segunda cuerda En el traste 18 Traste 17 Segunda cuerda Segunda cuerda Traste 15 Entonces tenemos esto Vamos a unir todo Doremos nuevamente Traste 17 Pasamos al 17 Y aquí subimos a la segunda cuerda Traste 18 17 Segunda cuerda 17 De 15 Segunda cuerda Tenemos esa parte Entonces Aquí hacemos esto Entonces aquí vamos a tocar La sexta cuerda En el traste 10 Sexta cuerda Traste 10 Aquí pasamos a la sexta cuerda Traste 12 Aquí pasamos a la sexta cuerda Traste 14 Entonces tenemos Aquí bajamos a la sexta cuerda Traste 12 Quinta cuerda Traste 14 Hoy vamos a la sexta cuerda Hoy vamos a la sexta cuerda Traste 12 Entonces tenemos esto Y ya algo rápido nos quedaría Entonces aquí vamos a bajar Vamos a agarrar con este dedo Vamos a ponerlo en el traste 13 Y vamos a agarrar segunda y vamos a agarrar segunda y primer cuerda Y vamos a hacer esto Entonces tocamos segunda Primera Segunda Y terminamos en primera Y nos quedaría así Y aquí vamos a tocar en la primer cuerda Traste 10 Traste 15 Y tenemos esto Entonces vamos a tocar Primer cuerda Traste 15 Y vamos a poner este En el 17 Y vamos a hacer un Ben Entonces tocamos Traste Primer cuerda Traste 15 Ponemos el dedo en el 17 Y levantamos Yo pongo siempre este Para apoyar la cuerda Pongo los tres así Entonces tenemos este Y bajamos Cuando subimos bajamos Uy perdón Subimos Subimos Entonces tenemos esto Vamos a hacer eso Entonces Cuando subimos aquí Bajamos Y tocamos en la primer cuerda Traste 15 Y hacemos esto Hacemos el otro Ben Que este Colocamos este dedo En la primer cuerda Traste 13 Y este lo Lo colocamos en el 15 O sea que el Ben Lo estamos haciendo en el 15 Bajamos Bajamos Tocamos Tocamos Primer cuerda Traste 13 15 15 Entonces tenemos esto Nuevamente Otra vez Estamos hasta ahí Y aquí hacemos esto Entonces estamos en el 15 Vamos al 13 Primer cuerda 12 Primer cuerda Y hacemos esto Entonces tenemos esto Segunda cuerda Traste 15 Segunda cuerda Traste 14 Entonces tenemos esto Haremos desde este Ben Estamos hasta ahí Entonces vamos a hacer Un pequeño adorno Este adorno sería así Entonces sería Aquí vamos a ir hacia abajo Entonces tenemos Segunda cuerda Traste 14 Traste 15 Segunda cuerda Primer cuerda Traste 12 Traste 13 Primer cuerda Segunda cuerda Traste 12 Segunda cuerda Traste 15 Segunda cuerda Segunda cuerda Traste 14 15 Entonces tenemos esto Esta parte va algo rápido Y aquí vamos a terminar En el traste 22 O podemos hacer un Ben En el traste 21 Colocando este dedo En el traste Sería traste 19 Y colocamos Y colocamos este en el 20 Y este en el 21 Y levantamos Como para llegar al 22 Pero solo que aquí estamos Levantando Y estamos logrando Llegar al traste 22 Levantando la cuerda Es como quisiéramos Eso Entonces ya todo sonaría Algo así Despacio O aquí Traste 22 Esto ha sido todo por hoy Espero que el solo les sirva Practiquen para que puedan dominar mejor las partes Y pues los efectos que estoy utilizando en este solo son Distorsión, River y Delay También pronto estaré subiendo los acordes de la canción No se lo pueden perder Entonces Quiero agradecerles también Por el apoyo que le han dado al canal Ya casi somos 100 suscriptores Y pues eso se les agradece bastante Entonces esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Bendiciones ¡Gracias!